Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el comunicado oficial del club sobre el VAR y las actuaciones desfavorables que ha sufrido el Barcelona durante toda esta temporada y la decisión que ha tomado Bartomeu sobre su futuro como presidente del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ver cómo Samuel Omtiti tuvo la oportunidad de volver al fútbol francés! Y es que el Internacional por Francia Central del Barcelona ha realizado unas declaraciones que recoge el diario AS en el día de hoy en las que asegura que durante este último mercado de fichajes tuvo serias opciones para abandonar el club azulgrana donde no parece que vaya a tener el protagonismo esperado a las órdenes de Ronald Koeman y poner rumbo de vuelta al Olympique de Lyon que por su parte intentó sin éxito hacerse con los servicios del jugador galo que al menos hasta enero seguirá jugando en el Camp Nou. Lyon es mi ciudad y el Olympique mi equipo, el que me ha dado la posibilidad de jugar en Europa, además en el Barcelona y con la selección francesa. Hubo contacto con ellos durante el mercado de fichajes pero nunca hubo nada concreto para poder volver realmente al Lyon y dejar el Barcelona. Esto es lo que reconoció Omtiti a Canal Plus Francia reconociendo así tener la intención llegado el momento a dejar el conjunto azulgrana. Desde que decidiera forzar su rodilla para jugar el Mundial de Rusia con la selección francesa con la que acabó ganando el torneo Omtiti no ha vuelto a ser el central del primer año del Barcelona, ese que ilusionaba con la posibilidad de haber encontrado un referente defensivo para los próximos años siendo posteriormente esos problemas físicos los que han lastrado un paso por el Camp Nou que desde luego no ha sido ni mucho menos tal y como se esperaba a lo largo de estas últimas temporadas. Por tanto ha reconocido la posibilidad que tuvo de volver al Lyon. Vamos ahora a hablar chicos del otro francés, de otro central del Barcelona de Climent Lenglet y esas desconexiones que a veces tiene sobre el terreno de juego. Y es que más allá de que en el Barcelona sigan pensando que la acción con Sergio Ramos no fue penalti Climent Lenglet ha generado algunas dudas últimamente por su rendimiento como futbolista azulgrana. El ex del Sevilla que firmó una gran primera campaña en el Barça e hizo olvidar a Samuel Omtiti ha bajado su rendimiento en el año 2020 que pandemia aparte no le ha sentado nada bien. Lenglet llegó al cénit de su carrera como azulgrana hace aproximadamente un año y medio. El Barcelona se llevó un doble duelo ante el Real Madrid para sentenciar la Liga y clasificarse para la final de Copa y el central estuvo impecable. Muchos lo veían ya como sucesor de Gerard Piqué y por descontado le convertían en pareja indiscutible del central con Omtiti sufriendo la primera lesión grave tras el Mundial. El final de la 19-20 con la llegada de Setién ya no le sentó del todo bien a un jugador que llegó a perder su temple y mostró nervios en algunas ocasiones que antes controlaba la perfección. La presente campaña ha agrandado sus virtudes y defectos mientras sigue evolucionando favorablemente en la salida de balón el central francés lo ha aderezado con despistes como el del penalti a Ramos un agarrón demasiado evidente y un juego excesivamente violento en algunas acciones que ya le costó la expulsión en Vigo. El central francés tendrá una reválida en Turín donde le tocará demostrar que puede lidiar la zaga azulgrana sin su mentor Piqué. Lenglet será junto a Araujo el jefe de la defensa del Barcelona ante la Juventus en un partido en el que después del Clásico el Barça se la juega. Por tanto chicos, dudas que deja Lenglet en estos últimos partidos. Vamos a hablar ahora chicos del mensaje que ha dejado Bartomeu en nombre del Barcelona sobre el VAR y es que el pasado sábado el Barça salió claramente perjudicado por las decisiones arbitrales en el partido que le enfrentaba al Real Madrid en concreto por una acción en la que Sergio Ramos cometió falta por varios agarrones a Krimel Lenglet. Pero el árbitro Martínez Munuera decidió eludirlas y señalar como penalti tras consultar en el VAR un último agarrón en este caso del francés al andaluz. Este lunes el Barcelona tuvo constancia de unos audios en los que el asistente de Martínez Munuera le advirtió en varias ocasiones que las faltas eran del capitán del Real Madrid y no del defensa azulgrana algo que según el club se va a estudiar durante los próximos días. El club se pronunció oficialmente sobre el VAR a través de Bartomeu, de Josep Vives y de un comunicado por escrito. Durante su comparecencia de este lunes Bartomeu cargó contra el VAR por la diferencia de criterios a la hora de aplicarlo. Comentó justo ahora cuando entraba en la rueda de prensa me han informado que hay audios de un linier con el árbitro en el Barça Madrid. Lo vamos a analizar, hemos hecho un requerimiento porque no puede ser que el VAR sea un partido de una manera y en otro de otra manera. El presidente del Barça acabó con el tema del VAR añadiendo hay varios clubes que también lo han expresado así y que invitamos a la federación a reflexionar sobre ello. En este sentido hizo alusión a que entiende que no tendría que haber tanta diferencia de criterios si hay apoyo de un vídeo. Antes de las palabras del presidente culé también se pronunció Josep Vives, el portavoz del club, que comentó sobre el VAR. La junta directiva reitera su apoyo al aparato tecnológico pero muestra su desacuerdo por su aplicación en los últimos meses entendiendo que no se ha utilizado de forma equitativa y ética sabiendo que otros clubes también se han quejado. Invitamos a la federación a reflexionar. Durante la comparecencia el Barcelona emitió por escrito su postura oficial acerca del uso del vídeo arbitraje. Comentó, la junta reitera su confianza en el VAR como herramienta tecnológica para ayudar a la tarea arbitral pero al mismo tiempo su más absoluto desacuerdo en relación con los criterios de aplicación y de interpretación que se han utilizado en estos últimos meses. Por tanto chicos, deja claro el Barcelona su descontento por el VAR. Vamos a ver si saca algo bueno el Barcelona de esto. Vamos ya para finalizar chicos, hablar de la decisión de Bartomeu sobre su futuro como presidente. Este lunes por la tarde se ha celebrado en las instalaciones del Camp Nou la reunión clave para el futuro del presidente Bartomeu y de su junta directiva. Finalmente, el máximo mandatario culé ha decidido que seguirá de momento al frente del club para afrontar la moción de censura programada para los días 1 y 2 del próximo mes de noviembre. Bartomeu, que comparecerá ante los medios de comunicación este mismo miércoles a las 19 horas, esperará acontecimientos a ver si el Procicat, Plan de Protección Civil en Cataluña, se posiciona acerca de la fecha de voto de censura, ya que debido al alto índice de propagación del coronavirus parece en jaque la celebración de la misma. Así las cosas, Bartomeu y su junta directiva ven una posibilidad real que el referéndum por la moción de censura no se acabe celebrando y por tanto una oportunidad para aferrarse al cargo y no demitir. La Generalitat considera seriamente otro confinamiento de sus ciudadanos para que la pandemia no avance, estableciendo un escenario que haría posible emitir una votación. Por tanto, ahora al Barcelona le toca esperar la decisión final por parte del gobierno. Si la respuesta es positiva y la Generalitat considera que serán las condiciones sanitarias necesarias para celebrar el voto de censura, las posibilidades son que Bartomeu fije como fechas los días 1 y 2 de noviembre para celebrar el referéndum en el Camp Nou. Por tanto, así está la situación, Bartomeu no dimite y espera ver si se interrumpe o no ese voto de censura por cuestiones sanitarias. Los días 1 y 2 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que Bartomeu siga cerrándose en su cargo de presidente del Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!